La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo aprobó en 2021 la concesión de aproximadamente 380.000 euros en ayudas para que 28 pymes de la provincia de Cádiz realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. Este presupuesto va a respaldar una inversión de las empresas y autónomos gaditanos solicitantes cifrada en 662.000 euros que se destinarán a mejorar sus medidas de prevención en riesgos laborales. En Andalucía, estos incentivos suman un total de 3,6 millones de euros para una inversión que supera los 6 millones de euros en la comunidad autónoma andaluza. Los incentivos de entre 1.200 y 15.000 euros cubren hasta el 75% de las inversiones que realizan las empresas y van destinados a financiar dos líneas distintas de ayuda. Por un lado, se destinan ayudas de entre 1.500 y 15.000 euros para financiar actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la incorporación en las empresas de medidas de mejora preventiva, como la sustitución de maquinaria antigua existente en los centros de trabajo, la incorporación de instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica, las adaptaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria o la adquisición de sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras, entre otras. Esta línea de ayudas es la que ha concentrado el mayor volumen de presupuesto concedidos a 27 empresas de la provincia de Cádiz. En segundo lugar, se van a respaldar con incentivos de entre 1.200 y 12.000 euros las iniciativas y proyectos de mejora de la integración de la prevención de las empresas que faciliten el cumplimiento de la normativa, así como la realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas.